El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, realizó un llamamiento a los sacerdotes de la diócesis para trabajar por las vocaciones con alegría y no entristecidos por la falta de fe ni conformados con el secularismo. Así les animaba durante su homilía en la misa que presidió en el seminario de Moncada con motivo de la celebración de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, una ceremonia que estuvo concelebrada por cerca de 400 sacerdotes. Antes de la ceremonia tuvo lugar un homenaje a los presbíteros que este año cumplen sus bodas de oro o platas sacerdotales a los que Monseñor Osoro hizo entrega de unas medallas conmemorativas. La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue introducida por la Iglesia a propuesta de quien fuera arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!